Hasta las instalaciones del Colegio Real de Mares llegó el secretario encargado de Educación Alejandro Borges, donde se reunió con los estudiantes y profesores y adelantar una mesa de consultación y escuchar las inquietudes de los estudiantes. Precisamente hoy estamos aquí en el Colegio Real de Mares, ya próximos a iniciar la mesa de trabajo, donde se abordarán los temas que los alumnos tienen como prioridad para comentarle a su rector y que de esta manera se realicen las inversiones sobre estas necesidades específicas de los muchachos. En el Colegio del CAS también tenemos la misma problemática, los muchachos están pidiendo unas inversiones a nivel interno y nosotros como Secretaría de Educación lo que vamos a hacer es parte de estas mesas, de estos diálogos, para que se solucione prontamente este cese de actividades en estos colegios. Manifestó que se está trabajando para solucionar las inquietudes de los estudiantes quienes vienen exigiendo inversión para la adecuación de la infraestructura, entre otras falencias. Nosotros como Secretaría de Educación tenemos unos planes y unos cronogramas de auditoría, ya tenemos también fechas para estos colegios donde se van a realizar estas auditorías y miramos del plan anual de inversión que ellos presentaron ante la Secretaría, cómo lo están ejecutando y también cómo lo están invirtiendo. Asimismo se refirió a la gestión que se está adelantando para reactivar el transporte escolar, el cual fue suspendido desde hace más de una semana. Desde la Administración Municipal también estamos trabajando, mañana mismo tenemos una reunión con la Secretaría de Hacienda y con la Oficina Asesora de Planeación para definir el tema de los recursos y cuándo estaría nuevamente el transporte escolar en funcionamiento. Mañana ya sentarme con Hacienda y todo para revisar qué dinero hay y qué dinero hace falta y seguir en la gestión del mismo, pero para tranquilidad de los muchachos se está gestionando, no hemos parado un solo día de trabajar en este tema. Los estudiantes se encuentran en cese de actividades desde hace varios días. El secretario encargado también se reunió con los estudiantes del CAS, quienes también decidieron entrar en protesta. El secretario encargado también se reunió con los estudiantes de la Oficina Asesora de Planea. El secretario encargado también se reunió con los estudiantes de la Oficina Asesora de Planea.